muy buenas moteros hoy vamos a hablar de un tema que es intercomunicadores entre motos entre motos o entre piloto y copiloto como sabéis hay una amplia variedad de dispositivos de comunicación para el piloto copiloto incluso para piloto piloto etcétera hay muchas marcas hay muchas opciones hay muchos precios muchos fabricantes y es un lío cada vez que tenemos que elegir el intercomunicador porque normalmente lo vamos a utilizar siempre con nuestra pareja con la persona que viaja con nosotros en moto pero nos gustaría también poder comunicarnos comunicarnos con otras motos sería estupendo no poder comunicarnos con otras motos incluso de intercomunicadores que no sean de la misma marca que no sean compatibles que no utilicen el mismo protocolo etcétera hasta ahora los protocolos que han utilizado los intercomunicadores para comunicarse con el teléfono o comunicarse con otro intercomunicador es el bluetooth es esa tecnología bluetooth que lleva tantos años ya acompañando a los dispositivos móviles no el bluetooth tiene sus limitaciones una de ellas es la distancia aunque se han mejorado se han actualizado han avanzado las versiones y han aumentado las distancias a la que podemos comunicarnos con otro dispositivo bluetooth siguen siendo limitados y también sigue siendo limitado el número de personas que pueden conectarse por bluetooth entonces todo esto es un problema no cuando nos juntamos con un grupo de amigos y cada uno tenemos un intercomunicador de un fabricante diferente normalmente no nos podemos comunicar sólo podemos hacerlo con los que son compatibles o con los que son de la misma marca incluso la misma versión o sólo con el pasajero porque el alcance es de 10 metros en muchos casos etcétera bien esto es un problema que en parte los fabricantes están intentando subsanar por sus propios medios como por ejemplo la marca cardo ya os he comentado que por ejemplo el que yo tengo es un cardo para pactar black me parece que se llama y tiene un protocolo de comunicación que ya ha abandonado el bluetooth o no lo ha abandonado lo comparte digamos sigue utilizando bluetooth pero además se utiliza otro sistema que se llama dmc o que ellos han bautizado como dmc dynamic mex comunicación o algo así que puedes comunicarte con otros 15 o 14 personas más en total no sé si son 15 o 16 personas creo que son 15 15 que utilicen ese protocolo es decir tienes que comprarte un cardo tiene que ser ese cardo que utilice ese protocolo dmc y entonces puedes conectarte hasta 15 personas y está muy bien la verdad es que es un invento buenísimo seguro que otras marcas tienen otros sistemas similares pero no hay uno que sea común uno global que comunique a todos y que todos podamos conectarnos entonces yo llevo tiempo con este asunto no la verdad es que cuando viajas en moto el hecho de poder comunicarte con la persona que llevas atrás o poder comunicarte con otra moto cambia absolutamente la experiencia de viajar en grupo porque aquellos tiempos en los que te comunicabas por señas en el que te quedabas en un cruce o alguien se descolgaba había que esperarle incluso dar la vuelta donde se ha quedado que le ha pasado ha tenido un problema o sea perdido se ha despistado es un rollo esos tiempos se van quedando atrás no además ahora ya parece que la dirección general de tráfico está empezando a asimilar que los intercomunicadores han venido y han venido para quedarse y que vamos a tener que convivir con ellos y utilizarlos de forma racional y segura porque también es otro tema que habría que tocar pero no vamos a tratarle ahora lo que hoy nos ocupa es el tema de cómo comunicarnos con otros dispositivos que no sean compatibles o que sean de otras marcas sin tener que cambiarnos sin tener que comprar todos el mismo yo llevo tiempo en esto de internet y de jugar online y tal y hace ya muchos años se fabricó o se desarrolló un software para poder comunicarnos los jugadores simultáneamente mientras estamos jugando es decir yo estoy en mi casa jugando tú estás en tu casa jugando y el otro en su casa y había un sistema que se llamaba team speak que tú te conectabas a un servidor con unos cascos y un micro como el que tengo yo y hablábamos mientras estábamos jugando y eso es una pasada eso es como si estás en una sala cuatro ordenadores y te estás hablando entre entre los jugadores y puede ser incluso para estrategias de combate de técnicas de o tácticas viene muy bien dar órdenes o recibir órdenes con penetrarte como un equipo sabes en tema de juegos de disparos o otros juegos está de cine y se ha ido desarrollando se ha ido se ha ido simplificando y se ha ido avanzando en algo más sencillo digamos más eficaz que ocupan menos recursos del ordenador y salió otro sistema que se llamó discord seguro que muchos habéis oído hablar del discord vale el discord es otro sistema que es para comunicarse a través de internet diréis y qué coño tiene que ver esto con los intercomunicadores pues ciertamente aparentemente no tienen nada que ver pero un día se me encendió la bombilla bueno de hecho se le encendió la bombilla a un chico que tiene moto también que yo conozco del mundo de los juegos de los videojuegos con el que hacemos rutas en camión simulado claro de euro track simulator 2 y hablamos mientras estábamos jugando y se nos ocurrió coño y por qué no probamos esto con los cascos no con el casco de la moto ellos son también moteros y por qué no nos metemos un día a través del discord con el casco de la moto se podrá conectar el casco de la moto el intercom de la moto al discord pues estos días lo he probado y si se puede vale si se puede el discord es un programa que te permite comunicarte con otras personas a través de internet vale que necesita que necesitamos para poder conectarnos con nuestros intercomunicadores al discord pues básicamente lo que necesitamos es que nuestro intercomunicador esté conectado al teléfono móvil que nuestro teléfono móvil disponga del programa del disco que es gratuito que ese programa o ese disco esté conectado a un servidor de disco donde nos conectamos todos y que tengamos datos datos en el teléfono móvil para conectarnos vía internet a ese servidor es decir que cuando nosotros hablamos por el casco nuestra comunicación va al móvil a esa aplicación esa aplicación está en escucha constantemente entonces está en comunicación constante el intercomunicador con el móvil y cuando hablamos el programa transmite nuestra voz al servidor el servidor está constantemente las 24 horas del día funcionando y también es gratuito yo tengo un servidor propio de discord que utilizamos para jugar nosotros y funciona siempre siempre que entras ahí está el servidor vale entonces tú necesitas conectarte a un servidor y una vez que estás en el servidor otros se conectan al servidor y empieza el diálogo y empieza a fluir el tema de la conversación no hay límite de usuarios en un principio puede que haya un límite que pueda ser no sé 100.000 no tengo ni idea sería una jaula de grillos pero para 5 6 10 tíos yo creo que funcionaría perfectamente nosotros hemos estado cuando jugamos por internet pues igual 10 tíos 12 tíos empieza a ser complicado comunicarte porque imagínate 12 tíos si no guardas un poco de orden o de silencio mientras otro habla la comunicación es complicada pero la técnica está es decir es posible vale y yo ayer me he puesto el casco de la moto he conectado el cardo mi cardo el intercomunicador que tengo yo a la aplicación del móvil del discord vale he entrado en el servidor mío os voy a enseñar el servidor que está por aquí vale esto es un servidor de discord el mío es este de la s vale habréis visto este logo en el whatsapp es mi logo del whatsapp es la s de superpocito el servidor se llama superpocito y aquí hay un montón de canales vale entras en el canal que tú quieras yo estoy ahora mismo en el canal intercom 1 vale les he creado estos tres canales de prueba vale entonces si alguien entrase aquí fijaros cuando yo hablo aquí se enciende una un aura o un círculo verde quiere decir que estoy transmitiendo esa voz a ese canal ahora mismo estoy yo solo en ese canal y nadie me está escuchando si alguien entrase en ese canal me escucharía y yo le escucharía a él vale hay que instalar la aplicación la aplicación la tenéis para móviles tanto para android como para iphone vale de acuerdo es gratuita la tendréis que instalar la tendréis que configurar vale tendréis que conectaros quizás los auriculares estos que te vienen con los móviles y allí configurar e is pues las opciones de sonido que estarán yo lo voy a hacer desde el pc para que veáis un poco cómo va por aquí hay una ruedecita ajustes de usuario vale nitro ajustes de la aplicación apariencia voz y vídeo vale aquí en voz y vídeo veis ajustes de voz dispositivo de entrada por defecto dispositivo de salida todo esto lo que tendréis que figurar configurar en la aplicación y luego podéis hacer una prueba prueba de micrófono le das vamos a ver y cuando hable y veréis nuestra voz de acuerdo modo de entrada activar de voz también podéis pulsar para hablar si tenéis un botón podéis pulsar para hablar normalmente detecta la voz cuando habláis y empieza a enviar a transmitir y bueno una vez configurado el software que es muy sencillo lo único que necesitaréis será una invitación que se os envíe al servidor vale entonces yo os enviaré una invitación os crearé una invitación por aquí vendremos a vendremos al canal por ejemplo al inter con uno y pone crear una invitación y yo enviar un enlace yo os podré enviar un enlace al whatsapp pincharéis el enlace y entraréis directos al canal de acuerdo entonces luego cuando cuando vosotros queráis conectaros desde vuestro móvil abrir es la aplicación y entraréis seleccionar es el servidor de su propósito y entraréis en el canal inter con uno inter con dos inter con tres es una prueba no es definitivo luego os podréis crear vuestro propio servidor poner claves a vuestras os podréis poner claves a vuestros canales o decir oye yo quiero un canal para mis amigos y yo privado y aquí pondréis una clave y entonces solamente los que dispongan de esa clave entrarán ahí y podéis tener una privacidad etcétera vale hay muchas 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 formas de configurar el servidor es muy complicado haber avanzado no que configurarlo avanzadamente es complicado hay muchos tutoriales en internet de cómo se configura un servidor y si queréis podéis crearos vuestro propio servidor y si no utilizar cualquiera de estos vale yo ahora estoy entrando aquí a ver si puedo mostraros ves inter con dos si pincho aquí me voy al inter con tres y puedo ir a uno otro u otro de acuerdo yo si queréis probarlo si os parece interesante pues lo podemos probar bien ventajas y desventajas del tema del del discor con el tema de los intercoms bueno lo que os he dicho antes necesitáis la aplicación necesitáis que vuestro intercom intercom comunicador esté conectado al móvil necesitáis datos en el móvil y transmitir datos a través de internet por lo tanto en zonas que no haya cobertura de datos no vais a poder hablar eso está vamos impepinable de acuerdo por por contra a favor os vais a poder conectar con cualquiera incluso vosotros vais a poder salir en moto y cuatro desde casa vuestra mujer o quien sea entrar al servidor oye dónde estás a qué hora vas a llegar dónde quedamos para tomar un café otra gente que se una a la ruta entrarán a ese canal y desde en cualquier sitio podrán comunicaros con vosotros da igual la distancia no es problema lo único que tenéis que tener es conexión de datos a internet tanto unos como otros yo desde casa puedo entrar a este canal tú desde el móvil puedes entrar a ese canal y yo puedo estar hablando contigo mientras tú vas en moto eso me parece brutal y me parece brutal que cualquier intercom que pueda conectarse con el móvil que la mayoría lo pueden hacer evidentemente para responder llamadas etcétera puedan unirse a este sistema si queréis probarlo sin compromiso yo os puedo ayudar con el tema del servidor o cómo configurar la aplicación yo lo he probado ayer con un colega ya digo y funciona yo hablaba él me escuchaba él hablaba yo le escuchaba él estaba desde su móvil en casa en barcelona o tarragona yo estaba en santander con el casco puesto y funcionaba vale perfecto seguro que no es seguro que problemas encontraremos pero puede ser una opción a explorar y luego ya decidiremos si es válida o no espero que os haya gustado el vídeo y que nos parezca interesante y si no os parece interesante pues siempre os queda la opción de comprar un intercom si vais a hablar con vuestra pareja solo pues uno para dos personas y si queréis hablar con mucha gente pues yo os recomiendo el cardo con el sistema dmc dynamic mes comunicación vale eso es un sistema que puede ya te digo comunicar hasta 15 personas cuando te alejas se desconecta cuando vuelves a entrar en rango se conecta automáticamente etcétera está muy bien yo lo he usado con mi mujer ahora por ejemplo almudena se ha comprado moto y antes íbamos juntos en la moto funcionaba perfectamente ahora vamos cada uno en una moto y cuando nos estiramos mucho y nos separamos se pierde la comunicación pero cuando volvemos a juntarnos de la comunicación se vuelve a restablecer automáticamente el tema de los datos si vas a viajar fuera del país pues igual tienes que mirarlo del rodmin etcétera el tema de que no haya cobertura igual si vas a un puerto de montaña y no hay cobertura pues te quedas sin datos y te quedas sin comunicado estas cosas pues es igual que el teléfono móvil igual vas a llamar y no hay y no hay cobertura yo os lo dejo ahí la idea si os parece interesante lo exploramos y si no pues olvidarlo vale venga un saludo chavales